Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de PetDarling.com, la web dedicada a las mascotas. Hoy vamos a hacer y vamos a hablar de remedios caseros y algunos tips contra el estreñimiento en perros y gatos. El primer truco o remedio que vamos a aprender es con aceite de oliva. Este es un truco tradicional que lo sabe mucha gente, sobre todo la gente mayor. Este truco ya me lo enseñó mi abuela que lo utilizaba cuando sus perros tenían estreñimiento. Consiste en tomar una cucharada grande de aceite de oliva y mezclarla con la comida del perro. Esto se puede hacer, si es un caso así un poco puntual, pues durante dos días seguidos o tres días. Y también si tu perro sufre de estreñimiento siempre, podrías incorporarlo ya como una costumbre un par de veces a la semana. ¿Vale cualquier aceite? No, tiene que ser aceite de oliva virgen extra el que se prensa en frío, es decir, el que utilizamos para alinear las ensaladas. Lo que hace el aceite de oliva es que por su composición reblandece las heces en el intestino del perro, con lo cual es más fácil expulsarlas. Este truco también vale para los humanos y se suele tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas una vez al día. Y mirad, cuando decimos aceite virgen extra prensado en frío, quiere decir en verdad esto, cogen la aceituna y así en frío le sacan el zumo de la oliva. Entonces es el aceite más puro y el que más propiedades guarda, por eso es el que mejor funciona en este caso. Pues este truco funciona igual con el pienso seco, las bolitas o con comida natural. Ya sabéis, tomáis una cucharada grande de aceite de oliva, si vuestro perro es muy grande, pues podéis tomar hasta dos, y la mezcláis bien con la comida. Y luego simplemente se la dais al perro y como el aceite les gusta mucho, ya veréis que bien se lo coge. Pero esto no es todo, hay más cosas que podemos hacer y unos tips que podemos aplicar para evitar que nuestros perros tengan estreñimiento. Esto puede afectar a algunos perros en concreto y también suele afectar más a los perros viejitos. Bien, el siguiente tip que podemos hacer es dar a nuestro perro manzana cruda, cortada en trocitos. La podéis dejar con la piel, pero tiene que estar bien lavada. Y lo mismo con zanahoria, la zanahoria también tiene mucha agua y fibra y es buena para el estreñimiento. Otro alimento muy rico en fibra es la avena, los copos de avena integral. Y si buscáis en el canal, hay varias recetas en las que hemos utilizado copos de avena para enriquecerla y para aportarle fibra y un montón de vitaminas, minerales y nutrientes que tiene la avena. Bien, además de eso lo que hay que hacer es que el perro tenga mucha agua siempre a su disposición, agua fresca y limpia y se hidrate bien. Porque la falta de agua es lo que también provoca estreñimiento. También hay que dar al perro comida húmeda, ya sea casera o de lata, porque el pienso también tiende, si solo damos pienso, como tiene muy poca agua o no tiene agua, tiende a fomentar el estreñimiento a veces también. Deciros que este truco, que se me había olvidado deciros, sirve tanto para perros como para gatos, el truco del aceite de oliva. Y mi último consejo es que para evitar el extrañimiento en las mascotas y en los humanos hay que hacer ejercicio, es decir, hay que pasear, hay que correr, porque la actividad favorece el movimiento y el buen funcionamiento intestinal. No, Mariachi, no te voy a dar más aceite que no te pasa nada. Bueno chicos, hasta aquí nuestros tips de hoy. Esperamos veros la semana que viene y no olvidéis darnos un like, suscribirnos a nuestro canal. Y si os gustan las mascotas, visitad petdarling.com para muchos más tips y consejos sobre ellas. Chao y a cuidarse mucho.